Llegó a Antunes Llegó a Antunes Ahí va la porte, polaco ¿Qué haces, compadre? Dice que quiere algunas cositas criadas Dame dos paquetes de harina Dame un vino también Mañana en los cumpleaños lo dirán ¿Le va a hacer algo? ¿Con qué es? Si no tengo laburo ¿Van a jodiendo a mi mujer? ¿Cómo están la gente, polaco? ¿Con quién anda tu compadre? Mierda, parece que tenés plata Sí, son 600 por volta Vos tenés que ser un hombre de bien, Iván Tenés que vivir de tu trabajo Porque esa es la única forma en la vida de andar con la frente bien alta ¿Me entendés lo que te estoy explicando? Sí ¿Sí qué? Sí, polaco ¿No voy a ir a buscar trabajo vos hoy? Ah, ¿qué? Sí, estoy trabajando con el polaco Andate a la cómica de tu madre